Y aquí estamos, en un nuevo video de... Continuamos con el Mambo, casi justo no lo dejamos en el viejo este con nuestro amigo Arthur Morgan. Vamos a hacer una misión con Dutch, vamos a empezar al tiro con el Mambo. Citen camionando, descan式o, puede lú Terl McLarener, justo como suelo agente de limos. No se me renuncia, así que entre entre. No lleno siendo mas, pero quizás una chica de presc relaxed cuando ayer. Hasta que supasemos mucho, no hay que Canadianse de perder del fuego en pasti. Entonces... Así que... Creo quejorel Voy a picarle al Sr. Trelawney un envío... Y saber exactamente qué sabe que quien dice, y quién le me parleré. CambA Charles con vos. Oh, la sensación de la pareja que te haría una estatua cantar sus secretos. Ok. Charles, te necesito para un poco de negocio en la ciudad. Vamos. Ok. Vamos, amigo Charles. Charles de la vida. Charles puede ser el mejor amigo de Arthur, ¿eh? Junto con Lenny. Andan ahí. Peleándose, ¿eh? Porque son con los que más pasan tiempo. Ustedes dirán, no, si John y John y la Lucera, pero con John no pasan tanto tiempo juntos. Está bien que se consideren hermanos, pero es diferente, porque es como... Bueno, es como la vida real. Una vez se tiene hermanos con los que no se habla tanto, pero uno igualmente los quiere. Pero siempre están esos amigos con el que pasan un montón de horas, güey. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Dutch wants us to have a talk with Trelawney. About these bounty hunters who are coming for us. Hoping he can tell us who they are or where they're coming from. Ok. And you're deputies now. Something like that. Soon as we laid eyes on that fool of a sheriff who runs that town, I knew Dutch was gonna play him like a fiddle. I'm on the run from one bunch of lawmen working for another. Interesting. Hidin' in plain sight, Dutch calls it. Hmm. So, the spirits seem good. In the new camp, I mean. We got some space between us and that mess now. Ain't seen no more Pinkertons for a while. There's these bounty hunters, of course, but Dutch don't seem too worried about it. Can't believe they're still coming after us. We didn't even get away with the money. Yeah, but they don't know that. Of course. Trelawney. I've only met him a couple times, but he's... he's a strange one. Fear not. He's just a cockroach and fancy britches. When he gets into nooks and crannies, the rest of us can't. We just need to find him before he scurries off again. I think it's just up here. Because he's very similar to the strange man. Let's see if he's here, our friend Torlone. The strange man, that's not strange man. Of course. Let's see. And this place? That one with the fire outside. Let's take a look. Look, look, look. It's like a place of gitanos. I found the sword out of my friend. I don't even see the sword out of this. This doesn't look so good. It's like a stupid mess. Someone got here first. So it seems. By the looks of things there wasn't a social call. Check the house. Found anything? ¿Una minera? No lo quise leer completo porque ya saben, no quiero dar la lata, pero ahí pueden leerlo. Vamos a hacer la de saqueador de tumbas, saqueador de hogares, como siempre, saqueando a la chisimetra. Aquí, espérate, había algo, algo para el pelo. Lo pescamos, ¿dónde está? ¿dónde está? Aquí, aquí, piscionar pistas. Parece que se ha dejado en un rato. Eso no se ha hecho, así que debe haber estado aquí recientemente. ¿Ves algo allí? Hay un poco de sangre aquí. Eso no es bueno. ¿Qué cosas serán para hacer longanillas? ¿Qué cosas serán? Se me crearon los audios. No fue mi intención. Fue donde me moví. ¡Vámonos! ¡Mira! ¡Ay, qué hermoso! Se ve el reflejo, miren eso. Se ve mejor incluso que el propio juego. Espérame, estoy revisando. Estoy saqueando la poca dignidad que le queda a nuestro amigo Tralony. Bueno, vámonos. Espero no dejarme nada. No, creo que no. Sí, ya no importa. ¡Vámonos a la perga! El de B llama. Aquí está. ¿Cómo está tu tracción estos días? Bien, supongo. Bueno, leada el camino, entonces. No es el tipo de lugar que esperaba ver a Tralony quedarse. ¿No? Normalmente se escambia en el mejor hotel en la ciudad. ¿Sabes? Cuando yo y Javier salieron con Trelawney para encontrar Shawn, después de la lucha de bar, lo juro, él habló todo el camino, y nunca había dicho una cosa maldita. Pensé que sabías que ese es su talento especial. Si lo piensan... Eh... Vamos a ver lo que esos chicos tienen que decir. Ah... Sí, esta misión es muy buena. Esta es la misión que le decía hace unos capítulos... Creo que en el capítulo pasado. Perdón. Sí. ¿Has visto... Estamos buscando nuestro amigo. No creo que él está aquí. Ah... ¿Has visto un tipo extraño? Sorta... Formal? Extraño... Claro... Formal... No... Usa un cano... Parece mucho como este... Chuta... No... Bien, vosotros... ¿Dónde está el maldito? ¡Bienes que salgan de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La ñonga no me pude cubrir de esto! ¡Tómatela! ¿Qué te creí, boludo? ¡Tómatela! ¡Toma! Uno menos... Voy a recoger mi sombrero... Y voy a saquear a este... ¡Ja, ja, ja! Saqueador de tumbas como siempre... ¡22 dólares! Igual tenía harto... A ver... ¿Dónde está Trelawney? ¡No sé nada! ¡Fue usted bueno, hermano! ¡Tómatela! ¡Cállese la boca! ¡Este sí que no está enfermo! ¡Ok, por Dios mío! ¡Los llevaron a una cabina! ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! ¿Quién la boca? ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca allí, por Braithwaite Manor! Déjame verlo de nuevo, ¿me escuchas? ¡Tienes suerte ahí, amigo! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, amigo Charles! ¡Vamos, amigo Xavier! ¡Folvame! Creo que hay un camino alrededor, así que no tenemos que ir a través de Braithwaite. ¡Sí! He pasado mucho tiempo allí. Después de vosotros. ¡Ah! Igual me pegó con esos buenos mangazos el tipo! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¿Qué piensas que quieren con Trelawney? Puede ser cualquier de una ciena cosas. Solo depende si alguno de ellos nos involucra. ¿Crees que él va a hablar? ¡Cállese que él va a hablar! ¡Vamos a vender su propia chica para salvar a tren. ¡No sabe cómo no hablar! ¡No sabe dónde se mantiene, pero al menos no creo que él va a hablar! ¡No sé por qué Dutch aún se trata con él! ¡Algún desaparece por semanas en fin! ¡He's got his uses, men! ¡Bueno! ¡Loyalty matters to Dutch! ¡Por supuesto! ¿Pero es Trelawney loyal? ¡Eh! ¡Cinco! Creo que Trelawney no es exactamente desloyal. Solo tiene una gran boca. ¡No te preocupes! Si él ha hablado, ¡puedo descubrir lo que dijo! ¡Jajaja! ¡El Trelawney! ¡Ya habla de más, güey! ¡Hablar sobre Trelawney! ¡Hablar sobre Trelawney! ¡Hablar sobre Trelawney! ¡No se aprende mucho! ¡No se aprende mucho! ¡Bien, cuánto tiempo nos gastó en ganar de este tipo de problema? ¡He somehow manages a ser both lucky y no lejos en el mismo tiempo! ¡Ha! ¡Esta es una manera de mirar de ir. ¡Pero siempre ha encontrado alguna manera de reemplazar. ¡Esta cuando pensamos que cuida en los cohetes, ¡es trae algo grande! Creo que es un talent especial, ¡es mantiense en la línea! El talento de Trelawney, nunca mejor dicho amigo Artur, de mantener el pe en el anzuelo, creo que así lo dijo, y qué hermoso paisaje gente, disfruten este tremendo juegazo, vamos a poner esta cámara para apreciarlo mejor, hermoso. ¿Dónde vamos? No tengo idea, pero vamos con estilo. Nos matamos de los precios y ya, bueno, yo sé que nos han pegado un tiro aquí en la visión pasada, matamos a medio pueblo, a medio finca, pobrecito, matamos a gente inocente. Así es la vida de un bandolero, aquí está, esta cabaña roñosa, roñosa y podrida. Ya, vamos, nuestro amigo Trelawney nos mandó a matar gente, qué raro, güey. Ay, no lo vi, ahí está, ay, y no tienen arma. Los pájaros, ya, 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 esto va a ser más difícil porque recuerden que jugamos con puntería libre, güey. Fue bueno, güey, lo siento. ¿Dónde está el otro? Bueno, hay que dejar uno vivo, güey. Allá. Vamos, vamos, vamos. Si nuestro amigo va para allá, iré para allá. Aquí está. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Lo veo, lo veo, a ver si lo podemos capturar. Ahí está, 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 vamos a parar, vamos a parar. Creo que siempre los mato, güey. Tomatela. Uy, lo maté, güey. Pensé que, pensé que como iba a seleccionar los puños, le mandé tremenda ejecución. ¿Dónde, dónde, dónde? Para allá. Ya, vale. No esperaba matarlo de esa forma tan horrible, güey. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No hay nadie aquí. ¿Dónde está? ¿Qué es lo de ahí? Ya. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué crees? ¿Está andando desnudo? ¿Qué onda? Ahora hay que buscarlo. ¡Uy, diosito! Es nuestro amigo Charlie, güey. ¡Uy, diosito! ¡Gracias! ¡Claro! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¡Ah, jajajaja! ¡Carajo! ¡Los armas vienen de esa barra! ¡Claro, curo! ¡Uy! ¡Hijo de la ñunga! Vamos a rodearlo, vamos a rodearlo. Este luego tiene un arma que si no la conseguimos ahora no la conseguiremos nunca, así que... Vamos a entrar. Vamos, vamos, vamos. A ver si puedo entrar por aquí. ¿Ahí puedo entrar por aquí? Buenísima, buenísima, si se puede. ¡Esto es bueno, hermano! ¡Tómatela! Una bala, un muerto. Aquí está el arma que le decía... El rifle de Rolling Rock, exótico. Este block. ¿Dónde está? Buenísima. Esta arma... Si no la consigue ahora, no la consigue nunca en tu vida, güey. Pero es hermosa, es hermosa. Es un arma única. Ahí está, para quien quiera leer. Como siempre les digo. Quiere leer, que lea. Ahora sí, vamos a encontrar a Kendros. No los veo, no los veo. Perdóname, amigo Charles, que estoy acá arriba. Oye, ¿no hay escalera? Ah, ahí está la escalera. Ya voy, Charles, ya voy, Charles. No te mueres, amigo, Charles. ¿Dónde está? Arriba. Oye, no lo veo, güey. ¿Ustedes lo ven? Acá está este hijo de la Yunga. ¡Fueñita! ¡Fueñita, güey! ¡Fue, bueno, güey! ¡Uy! Sí, era el último, güey. Pero se quedó sin cabeza, güey. ¿Estás bien? Sí. Nunca se va fácil, ¿no? ¡Sure, no! ¡Vamos! ¡Vamos a ver cuánto malo le derrotaron a los chistes. ¡Vamos a ver cuánto malo le derrotaron con él! Ah, ha, ha. Creo que pronto descubrimos. Parece que no podemos encontrar un desastre ahora, Arthur. Nosotros hemos mantenido este tiempo. Nosotros nos fuimos de los peces peces que este. Así que escuché. Ha, ha. ¡Sure! ¿Qué agentes de gobierno y de la cunidad para nosotros? Ah, espero que estés bien. ¡Ay, yo no me esperaba! ¡Pobrecito, güey! Merecía morir, pero no de esa forma tan horrible, güey. Le reventamos la jeta, güey. Literalmente, güey. Se quedó sin jeta. ¡Oh! Pobrecito, güey. Este video se lo dedicamos a él. El hombre sin jeta. Que murió de una forma horripilante. Ya no va a poder tener un funeral digno. Si es que le hacen funerales. Vamos a hacer la de siempre. La que ya se saben. Déjenos en los comentarios cuál es mi frase mítica. Saqueador de tumbas. Saqueador de garans. Buenísimo. Lo saqueo porque te dejan 26 dólares, güey. Eso, ¿cuándo? Ningún NPC te deja 26 dólares de una, güey. Tiene que ser un NPC especial para que te dejes tanto dinero, güey. Ahí siempre te dejan de 8 dólares. 5 dólares. 2. Pero 20, 25. Mr. Trelawney. ¿Dónde estás? ¿Qué es ese? Over here, dear boy. Oscar. Bueno, te sigo aquí, al menos. He's atrasado. ¿Por qué no? ¿Estás bien? So, ¿quién era? Estían arrastrados. Estaban atrasado a Cole Stoddermare. ¿Dónde estás? Estaban atrasar para mí, queríamos decir. ¿Qué te dices? No mucho. Les dije que era un intelectual. Venía aquí de Oregon, buscando un trabajo en la universidad. Por supuesto, no me creí. Parece que te haces un hordón en Blackwater. Así que me sigo aquí. Tal vez sea mejor si me quedas con vos, gentlemen, por un tiempo. No voy a volver a ese caravan ahora. All right, Charles, you take Trelawney back to camp. I'll catch up with you. Okay. There always seems to be more, more and more civilization. I want to get back in the open country of the West or what's left of it, but... even that ain't the way I remember it. Dios santo. Qué profundidad, man. Qué profundidad. El oeste es New Austin para Arturo. Más o menos. Qué profundo. Qué profundo que se haya palabras. A ver cómo lo hicimos. Mata a dos cada esa recompensa en menos de un minuto. Hoy no lo hicimos, pero casi lo hicimos. Perfecto, buenísima. Buenísima. Examina todas las pistas. Mira. Y esta misión tiene una curiosidad aparte, que tiene como mil cinemáticas diferentes. Cuando fuimos a interrogar a los primeros sujetos que estaban acampando, hay como tres o cuatro variaciones de la misma. Es increíble, man. No sé por qué habrán hecho eso. Pero bueno, ahí está. Y están los códigos también. Así que bueno, para disfrutar nomás. Para el deleite del jugador. ¿Quién habla? 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 Ah, un veterano de hierra. Sí, yo le dejaría diez dólares o cien, ¿no? Bueno, gracias. Digo, ¿dónde estás? ¿Aquí? No, de aquí. Si yo era tú, me quedaría. Esta ciudad se perdó mucho tiempo hace mucho tiempo. No, nada más de una buena gente miserable. ¿Sí? Sí, sí, desde que esos grays se mudaron aquí, un montón de malo blanco blanco. Sí, sí. De repente se me quedaron ricos. Hace 50 años atrás, se me movió aquí y se me hacía un montón de problemas. Sí, yo creo que eran... Yo creo que eran espios de Yankee durante la guerra y todo. No, nada más de una buena gente. No, nada más de una buena gente. Chuta, me dio consejo que nos dio el tipo. Vale. Nos vimos, amigo mío. Gracias por el dato. Una buena persona. Una buena personita, bueno. Sí, seguro es un veterano de guerra y por eso le falta una pierna. Ya. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde nos lleva el viento? ¿Vamos a ir a... A donde... A donde dormía Trelawney? Eso sí, vamos a ir a... A puro comerciar nomás. No vamos a ir a hacer nada del otro mundo. Porque tengo creo que un amuleto ahí. Sí, un poco para... Para ahí porque si no, no va a ir rumbo. Vámonos, amiga mía. Creo que está medio flaco mi caballo, bueno. Vamos a darle N. Ve, ve que le dije que le encontraba flaco, bueno. Dice que está desnutrido, bueno. Ahí están todos los datos en la esquina inferior izquierda. Pobrecito, está flaquito, bueno. Es que... Como grabo con tanto tiempo de desfase... Hasta se me olvida darle comida a caballito, bueno. Pobrecito. Con pato no es suficiente. Vamos a ir alimentándolo de aquí. De aquí hasta... Hasta que llegue a la tienda. Que si le vamos dando comida de a poquito... Va a ir engordando de a poco. Buenísima. Ah, mira. Tenía que darle un hongo a mi caballo, bueno. Era un reto, bueno. No lo sabía, bueno. Vamos a darle otro más. Para el reto. Otro más. Y se hace caca porque le está matando mucha comida. Ya, amiguito, después te voy a ver más comida. Que está muy flaquito. Uy, perdón, amigo mío. Buen accidente. Menos mal, está curado. Aquí está el perista. Oh, bueno, un nuevo patrón. Bienvenido, bienvenido. ¿Qué podemos elaborar? A ver, veamos, veamos. ¿Tienes buscar un algo especial para un alguien especial? El dije de colmío de coyote. ¿Qué me da este? Bonificación de Death Age. Ah, pero ese ya lo tengo. Ah, el garra de león. Este es de la misión del león. ¿Se pueden acordar? Experiencia de resistencia. Ah, pero vamos a comprarlo, ¿no? Total, la plata está para gastarla. ¿Y qué me falta? Ah, son de los animales legendarios. Aquí me falta un fragmento de ovulón. Este no me acuerdo dónde estaba. Creo que este estaba en una cabaña. ¿Querrán acordarte cuál? Ah, creo que está en una costa. Ahora voy a vender algunas cositas. Vamos a vender este. Vamos a venderle también los ligotes de oro que nos dieron. Hace eones, igual la joyita. Ah, guardiente. Muy bueno esto porque podemos hacer munición incendiaria y todo el tema. Así que hay que comprarlo, 100%. Ahora sí, vamos a la perga. Y sí, pues también recuerden si están jugando esto que cuando compran estas recetas tienen que leerlas. Porque si las compran no reciben, pero tienen que leerlo. Tienen que leerlo harto para que sepan cómo hacer. A ver, vamos a ver la otra. Y ahora, como hace rato que no hacemos un video largo, voy a hacer otra misión más. A ver, a ver. Pero primero voy a darle comida al caballo. Bueno, la única que se puede de nuestro amigo José. Estamos cerca, así que vamos a hacerla. Vamos a hacerla antes de que termine este videazo. Porque hemos hecho muchos videos cortitos y de repente hace falta una larga. ¿Cómo? Estamos en la ida, así que llegamos al tiro. Pero igual matamos a medio, a media finca y tenemos el descaro de venir incluso con la misma ropa. Bueno, todo es totalmente descarado, güey. Algunos de los nuevos chicos se han quedado fritos detrás de los ojos. Hola chicos, tengo una reunión con la señora Braithwaite. Mis asociados ya están aquí. Ah, bien, eso es suficiente. ¡Muy bien, ahora! Después de cometer el tremendo que nos siguió aquí, güey. Esta vieja nos debe tener entre... Entre ceja y ceja. ¡Muy bien, señor! ¡Muy bien, señor! Los modales ante todo, gente. Vamos a entrar a tomar el té. Cobras, personas civilizadas. Ah, por favor, ven en, señor. De esta manera, señor. Un señor para verte, señora. No, ma'am. So, your friend, the other liquor vendor. Hello. Hello, ma'am. Arthur, welcome. We were just playing cribbage. Arthur Morgan, Mrs. Catherine Braithwaite. Nice to see you again. Apparently. So this one, he as big and as dumb as he looks? Well, he's surely big, but his intelligence is a matter of some conjecture. Some say he is as dumb as he looks, but I think, well, he's not quite that dumb. So these are the boys going to Caligar Hall? Yes, we can take care of that for you, but one hates to be coarse. There is the question of money. We've got money, Mr. Matthews. Paper, bonds, medals. She ain't going to pay you in a certified check, you Yankee numbskull. Ain't childbirth just the most beautiful miracle? Oh, Arthur. Seems a lady can birth monkeys, after all. Can I drive? Nope. Poor John, man. He had to eat for maybe how many hours they threw him at Mecha there by the side, with a classist woman. Poor John. Oh, I was going to get married. I thought I was talking about him seriously. But I was quiet in there. Look everything I had. That son of hers. I'll shove that silver spoon down his throat and pull it clean out of his arse. That smoke fucker. Okay. So what she got us doing at the Gray's place? She wants us to torture tobacco fields. Said they ain't had rain in weeks round here. What? Yep. Using that back there. Moonshine? Burns faster than kerosene, that stuff. Said it'd be fitting, she did. All I'm thinking is how about I try fitting my boot up your hook. No, you snotty old bitch. Jose really picked the right fella for Tate the Manor, didn't he? Oh, he was giving his usual flanning. One of these families got ghost stashed somewhere. He reckons, I mean, I'm all for sticking to rich folks. I hate rich folks. But they really better be some bloody money at the end of all this. Jose knows what he's doing. Does he do? Oh, 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 oh. Sorry, friend. Easy, easy. Fuck, fuck. But crazy, he's been through that bitch. That idiot. Try to sell the shine back to them. Now we're on this fool's errand, which I'm very much looking forward to, by the way. They were saying old man Gray's double security after that business at the saloon. We just robbed their horses, too. That was you. Jesus. So, we're just gonna drive on in there, is that it? Don't worry. I got a plan. Wagons go in and out of there all the time with supplies, equipment, payroll. Especially now they've taken on all that extra muscle. We're making a delivery. That's all. Just leave it to me. I can talk a dog off of a meat wagon. All right, then. I don't know what we're going to do. I think we're going to kill somewhere. I think we're going to go to the gym. I don't know. 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 I think I'm going to go to them Gray's doubleigkeiten. ¿Excuse? No te preocupes de los verdaderos. ¿En qué sentido? Bueno, ellos te conocen. Sí, quizás estás correcto. ¿Sabes qué? Aquí. Voy a ir a esconder. Si puedes actuar naturalmente. Y evitarnos de entrar en una pelea antes de estar listos. Voy a probar. Sí. Procate de hacer una impresión de un ser humano. No voy a ir tan cerca. No voy a ir a esconder. Qué rando ni se puede esconder, Artur. Y se le sale el arma, Artur. Aquí está, mira. Vamos. Vamos así mejor, Artur. ¿Qué quieres, chico? Yo tengo, yo tengo... Un salón. ¿Cómo estás? Bueno, me traigo los domingos. No estás el normal que me entraba. ¿Quieres un bottle, amigo? Aquí. Un poco de una shulpa. Estoy nuevo. No me lo dará. Yo vine de Donnygol. Ireí de en Irlanda. No te dirías. Sí. Sí. Dicieron que entendieron. Algún tipo de incidente en el salón en la ciudad. Me dieron que traer esto aquí. No me preguntarás, no te diré. No leyes, no me interesa. Antes de los oficiales llegaron. Ok, ok. Grabé aquí, voy a ver cómo llegar. Gracias, amigo. Más una bebida, Sean. Vamos a dar una bebida. Amish. Good to meet you, Amish. Fine, but a country you've got here. And not as fine as Connemara, but fine nonetheless. My people come from Scotland. Is that right? And you and I are nearly brothers. Ahora no se le ve el arma al Arthur. Just over here. Straight down the path here. It's getting so I can barely keep track of all these deliveries coming in. Yeah. When they said they was looking for more drivers in town, I jumped at the chance. I never been a feller to kick a bit of honest work out of bed. So, you folks been having a hard time of it, have you? Yeah, Mr. Gray's got a heap of problems right now with another family around here. A bunch of covetous lowdowns trying to sabotage his livelihood. Disgusting. Oh dear, oh dear. I'm sorry to hear that, Amish. Sounds like you definitely deserve that drink. You don't know the half of it. Just in there. You can unload it here. In here? The horse is like a swift one, do they? Excuse me? I'm nothing. It's grand. It's quite a place you boys have got here. Reminds me of one of them big houses out in Donegal. Real fancy places they was, Amish. Real fancy. Because of some folks got all their money. They can build quite the fanciest places imaginable, eh? Well, the average man subs on Shai, eh? You're a good friend. I'm sorry. He's a good guy. 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 How are you getting on? Good. I've got these things ready. Okay. There's plenty of guards out there. Here's how I feel we should deal with things. You head over to the dry barn. Sure. And you? I'm gonna deal with the fields themselves. We coat everything in moonshine, and then we light things up with these little fellas here. Thankfully, it ain't rained. And that old barn over there should go up like a torch. How many of these boys you think you need? They should do it. Let's head out the back. Look. Once they get wind of us, there'll be no turning back, so move quickly. Of course. I'm rebel stock, boy. I was barboring down manor houses. We'll burn quietly. We'll burn quietly. There's someone coming on the left. Let's go, let's go, let's go, let's go. Oh, hey. Well, I thought the wagon already arrived. This one didn't. Strange. So, what you got there? Tools. Payroll. Okay. Drop it by the supply shed at the back of the fields. Sure. See you later. You hear that? Payroll. Yeah. Let's get this job done first, okay? Ah, we can go for it. Let's deal with our friend here. Mmm. Look at this. I think I've never been able to find the money. We should go. Hammond. Do you panic yourself? I will meet you at the house. Let's try and stay out of trouble. Yeah. Let's kill it, let's kill it. 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 That's good for you. Okay. no se preocupe no voy a ir uno al frente un hijo de la nonga a ver cómo lo como lo que vamos a hacer está más ciego que un topo por acá valieron nonga señor verga esto van a arder como nada quiero que otra cosa arde bien pero se van a quemar en el abismo y en el aberno estamos listos acá vamos para allá y cresta hay dos ya creo que aquí voy a tener que ir caminando uy osito hay osito hay osito hay señor de los burros vamos vamos uy justito buena 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 buenísima ya tiremos nomás tenemos más muncha tenemos este brebaje celestial para que ardan estas cosas estas eran algodón estas cuestiones si que arden imagínense porque hay menos un algodón frente al tiro y si no ha llovido peor aún vamos para el otro lado a ver hay alguien más uy hay uno ahí bueno yo voy a cruzar ya esperamos que se vaya y cruzamos apúrate género que no tengo todo el día yo de harto dejaría el pote aquí y le mandaría un navajazo y después seguiría con el tema de tirar aguardiente pero bueno esperemos un ratito vamos sigamos con el mambo no hago mucho ruido si no el hijo de su madre nos ve ahora sí nos tiremos de nuevo nos tiremos este veneno venenoso esto sí que es potente ya reúnete con un chon en el granero ahora tengo que ir hasta allá ahora me está acudillando yo voy a tirar toda esta cuestión o vuelvo con este ya voy a volver con este a ver hay uno al frente ya ya ahora podemos apurar nomás apurar nomás ah ya lo botó ay Diosito ay Diosito ay Diosito entramos a los matizales a los pastizales buenísima buenísima ya oye ¿de dónde está? está lejos ya esperemos que este hombre se dé su vuelta de nuevo y nos tiramos esto se volvió en Assassin's Creed de golpe ay bueno empecé que iba a ir a dar una vuelta más larga casi me tiro corriendo casi la jodo buenísima vamos 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 antes que nos vean ese hijo de la mazorca estamos llegando estamos llegando estamos llegando gente por aquí está chon falta más todo apúrate buenísima lo vas a matar o no? si guárdame este fierro les dijo buenísima chonfa ya ah le está girando buenísima jaja puede saquear a este tipo jajaja saqueador de tumbas como siempre le digo si incendiamos Troya jajaja ah ya le va con mancejas jajaja aquí le va otra que arda Troya y Roma y todas las ciudades de la Verna a ver a ver aquí también buenísima oye pero y y el dinero ¿qué haces? quedan juntos ay que otra vez está quemando vamos para allá yo quería buscar el dinero pero parece que hay que hacerlo antes de quemar la cosa buena buena donde están donde están estos conchas de su madre se acuerdan que fue a matos con pultería libre uy yo siento le re por milímetros tomate que teot vámonos uy está lleno esto hijo de la ñonga vámonos este arte es rapidísimo con la pala vámonos uy 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 los méndigos caballo aponete aponete adelante que está ahí pajateando uno menos hijo de la ñonga me da un parate ahí tenemos mira tomatela tomatela engendro a puro pecho buenísima perdón es mi tino gente yo juego toco mucho tiempo de fase hijo de la ñonga malete engendro vamos a matar al otro que está aquí uy uy tómatela carajo carajo malete maldito hijo de la ñonga dos dos muerto muerto está muerto muerto pero no veo el otro hay otro más pero no lo veo un disparo y me muero no pero la que esto no lo veía como pueden apreciar como pueden apreciar hay una involución en mi juego no importa no 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 Uff, le paso entre las muelas, a ver a ver, Márate en get drop, uno menos, a ver si le puedo hacer el headshot, darte. Buenísima, sin cabeza. En cobertura es mucho más fácil, tómatela. A ver a ver, ahí lo ha matado, buena. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, de verdad, tenemos que ir para allá. Yo quería el dinero. Hijo de la yunga. Ay, no lo puedo más cargo. Uno menos. Aquí está el otro, voy a ganar un escopetazo. Sal, 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 ingendro. Tómatela, enfermoloide. Vamos a ocupar el cerrojo. Le re por un kilómetro, pero no importa. Apenas se ve ese hijo de su madre. A ver, ahí está. Ay, le re por milímetro. Hijo de la yunga. Tráiganme una regla porque estoy muy chico. Vámonos. Ahí está, muérete. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Y mis dineros? ¿Dónde están mis dineros? Cresta, cresta, cresta. Vamos con la pistolita. Ahí está. A ver. Uy, apenas se ven estos, gente. Si ustedes ven poco, yo veo menos, bueno. Vámonos con la escopeta. Toma, matele enfermo. A ver, a ver, aquí. Toma, puras bolas. Se quedó cinco quitos. Los descocamos. Vámonos, vámonos, vámonos. Está duro esta zona, bueno. Es para el otro lado, creta. Creta, creta, madre. Vamos con la escopeta del pueblo. Aquí está el dinero, güey. A ver, vamos. Vamos a tomar esos héroes. Bueno, sí, veamos si la pagina realmente está ahí. Vámonos. Ah, bueno, él va a sacar los... los dineros. ¡Oh! Hemos hecho bien, Morgan. Hemos hecho bien. Vale, pero vamos. Vámonos. Vámonos. No los puedo liberar, por favor. Ahí está, ahí está, ahí está. Buenísima. Ja, ja, ja. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí, güey! ¡Vámonos de aquí! Después de la... ¡Tremendo caballo! Seguí, seguíme. Seguí. Seguí. Uy, medio gesto le mandó a nuestro amigo Chon. Tómatela. Y si no le da el tiro que este es más lento que el de nosotros. A ver ahí. Ahí está. Vamos, 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 vamos. Vámonos de aquí. Ah, y pasamos por la puerta delantera. Buenísima. Valero ñonga, señor verga. Por no pagar los cinco mil dólares. Si se pueden acordar. Eso se ha convertido en una parte correcta. ¿Te llamas eso una parte? Ese hombre muy grande que tengo un dinero ahorro. Vamos a salir de aquí primero. Aquí vamos, toda una finca, toda una plantación, Dios santo. Estos sí que son bandoleras. Bien bandolosos. Vámonos, vámonos. Creo que los perdimos. ¿Y lo hicimos? Muy bien. 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 Interesante. Vámonos en el medio de aquí. Ah. Espero que él y José están escribiendo que hay algo de dinero en el final. ¿Qué ahora? Volvamos al campamento. ¿Estás viniendo? Vamos al campamento. Bien. Tremenda misión. Vamos a completar con broche de oro. Este gran capítulo. Aunque lo hicimos de la ñonga. Perdónenme gente. Pero ya saben. Yo juego con mucho tiempo desde fácil. Entonces cada capítulo tengo que volver a acostumbrarme de nuevo a los controles. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? De aquí no jugaré hasta la otra semana. Les vuelvo a repetir lo mismo. Ay Diosita. Qué gran juego gente. Juego de Gatsower. Aquí estamos. Home sweet home. Sí. Nos ganamos 600 dólares con Cuega. Vamos a ver qué tan mal lo hicimos. A ver. Rocía en menos de dos minutos. Mata a cinco Grey durante... Durante la huida. Mata a cinco Grey durante la huida. Completar la misión sin usar objetos de salud. Pero no usé esos objetos. Qué raro. Pero bueno. Pues ya ni modo. Lo logramos gente. Vamos a ver qué tal está nuestro caballito. Seguirá desnutrido. Ahora está en forma. Buenísima. Le sacamos de... Lo sacamos de esa desnutrición. Pobrecito. Parece que estaba viviendo en África. Vamos a darle más comidita. Para que no se enflaquezca. Otra vez. Buenísima. Y nada gente. Espero les ha gustado este video. Y si es así. Y déjenme ahí un like. Que lo vea. Un like enorme. Del porte de ArtuFuckingMorgan. Y si no están suscritos. Por favor suscríbanse. Que se me haría muchísimo. Acuérdense que si me quedan. Seguir escuchando. Tengo un podcast en la descripción. Y como siempre les digo. Dejen cualquier comentario. Para que este video no quede en el olvido. Y nada gente. Nos estaremos viendo. En un próximo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.